En una entrevista con la revista, Parlament Nielistí, el presidente checo, Milos Zeman, ha criticado la política de la Casa Blanca y de su actual líder, Barack Obama, comparándola con los brontosaurios, que se extinguieron por su incapacidad de corregir sus defectos. Los estadounidenses carecen de la capacidad de autoanálisis. Me alegro de que como mínimo mostraran un poco con la decisión de Obama de levantar las sanciones contra Cuba 50 años después. Sin embargo, la inteligencia de la política se mide por la longitud del intervalo durante el cual se corrige el error, cita, Parlament Nielistí, la declaración de Zeman. Si su reacción llega después de 50 años, puede acabar como los brontosaurios, que se extinguieron antes de conseguir corregir sus propios defectos evolutivos, especificó el mandatario. El presidente también ha destacado otros errores graves que ha cometido el Estado norteamericano en su política exterior, como por ejemplo la invasión de Irak, que los estadounidenses justificaron argumentando que el país disponía de armas de destrucción masiva, unas armas que nunca fueron encontradas. Otro error de Estados Unidos, de acuerdo con Zeman, fueron sus planes de atacar a las fuerzas del gobierno sirio creyendo que las facciones que luchaban en su contra eran democráticas. El mandatario cheque opina que esta situación se prolongó hasta que los estadounidenses tuvieron a bien darse cuenta de que los combatientes antigubernamentales de la zona eran miembros de Al-Qaeda.